y que onda gamers como estan yo soy Virox y nuevamente compartiéndoles un gameplay más de Gears of War 4 y vamos a abrir packs de estos nuevos dos personajes de Cantus de armadura no me acuerdo como se llaman pero vamos a ir checando como son los packs aunque pues no vamos a abrir muchos ya que no conseguimos suficientes créditos no se si abrir este puros de 400 o o abrir este de 2000 primero hay que abrir el pack de recompensa semanal y últimamente no están jugando mucho Gears se me fue el pedo no pensé que iban a sacar packs de repente y no estaba muy al cien de las noticias es el cantus asediador de élite que es que me encanta más el plateado que el negro los dos son geniales pero me voy más por el de élite dice desbloquea el personaje cantus asediador de élite para usar el multijugador y aquí desbloquea el cantus blindado asediador legendario para usar el modo multijugador aunque por lo que veis los dos son legendarios vaya regresan los packs de la esports 11 cuando salen los lambens de acero negro que pues a mí no me interesan los esquíes pues si me interesan pero no 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 le da la pena con gastar dinero todavía para esos packs bueno pues yo creo que empezaríamos con los de 400 de 1 en 1 conforme se les vayan a saliendo repetidas ya las armas pues ya vamos a comprar uno de dos minutos vemos como cual es más pues convenir dice pack tres cartas completa la colección cantos puede incluir cualquier diseño de personaje conjunto temático de armas cantos blindado como la nueva serie de casos asediador y el conjunto temático de armas violencia que nos vamos a dar el primer pack abrir bueno ya tenemos dos armas vamos a abrir otro 71 pesos el pack de armas de violencia 177 pesos cada personaje este güey el 269 no mami estamos desde una captura todos lo estamos terminando de una captura mini pack único ahora se llamen mini packs que ya no son packs de 400 lo vamos a llamar mini packs ya se ha Merrimos una foto oso una épica Los dos son legendarios Oye, este ya lo tenía Que verga, ¿por qué me salió este desbote blindado? O sea, lo que uno salió No, 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 no Este ya se va a abrir a la mierda ¿Saben qué? Chinga su madre, voy a comprar uno de dos mil A ver cómo nos va Aquí ya están saliendo repetidas de otros, este De los otros packs de Del katus de armadura Eso ya no me late Vamos a ver ¿Qué te va a dar con uno de los niños? ¿Qué? ¿Qué en Darien? ¿Qué está? Uno, uno, uno ¡Pure épico! Lancer, menos, ¿no? Ya tenés Lancer y la pistola ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué? ¿Qué verga? ¿Qué verga es este? Este pinche personaje hace aquí No, man ¿Neta? No me creo esta No, qué pedo con estos pinches packs Ok Vale, madre Ya no nos alcanza más que un pack de dos mil Vamos a comprar uno de cuatrocientos Para variarle Así podemos Tomar este pinche sistema feo De No puedo decir que Pinche algoritmo de esta mamada Que No sé por qué ponen de otros pinches este De otros pinches que no tienen nada que ver acá No, mami Qué asco Ay Ay Pues por nosotros de cuatrocientos Y el último que sea el de dos mil A ver cómo nos va Aunque no nos salgan No nos salgan Son legendarios Un legendario Un legendario ¿Qué? Oh, qué asco Copeta 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 Ay Vuelto de violencia Es que estas mamadas no deben estar saliendo en estos packs Digo Cada que tienen que estar Rellenando con otros Para Que nos dificulte El Contenir a estos personajes Bueno Es que El Sí De Skin Tampoco es como que me llame tanto la atención A ver este Vamos, vamos Un legendario Un legendario Por favor Un legendario Un legendario Un legendario Un legendario Ay No lo puedo creer No lo puedo creer Canto salvaje Qué asco De No se muestran Ni siquiera Ni siquiera En crear Otros Mutas Llenas Esto era de Cañón corto Blindad Esto no lo tenía Pero Es para qué Es en serio Es un puto Chiste esto Ay No lo puedo creer Vamos a ver Las pinches armas A ver qué tal están Ay No 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 Vale Shit Esto no me gusta No 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 bueno chicos sigamos con el abriendo packs compramos dos más todavía, a ver que nos depara la suerte con estos dos packs y si se puede pues comprar uno más veamos cómo se va, en esta silla nos trae el campeonato no, pura mierda qué asco no nos sale ni un personaje uno que sea, pido uno nada más no, 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 qué puto asco me alcanza para un último pack voy a comprar cuatro de cuatrocientos, no sé no sé, no sé, no sé, no sé vamos a comprar un último de dos, me chingue a su madre a ver, cómo nos va un personaje, yo solo pido un personaje que sea no mames, en serio no, pues no no nos fue bien con los personajes ni modo, creo que el video lo dejaremos por el día de hoy y no vamos a traer gameplay del cantus cómo se llama cantus déjame checar cómo se llama cantus asediador de erite o cantus blindado asediador o sea ni pedo o sea no nos salió ya vieron nuestra mala suerte que tuvimos ni en tres packs tuvimos que la oportunidad de conseguir ni uno de estos dos bueno, así son las cosas es la creo que es el segundo pack más este culero que me ha tocado ya que no me acuerdo cuál fue el otro el otro pack pero el otro pack también me fue muy mal de no sé no me acuerdo qué personajes fueron pero igual fueron de horrible la suerte que tuve aquel entonces bueno chicos ya vean que si les gustó el video pueden darle like comentarme qué tal les fue a ustedes con los packs que si les salieron dos o uno o están igual que yo no tuvieron suerte con los packs de catos asediador y qué opinan sobre los skins de violencia a mí no me parecían muy buenos o sea fueron no le echaron ganas con unos skins pero bueno o sea lo bueno que fue de esos packs son los personajes son los más ahora sí que los más cotizados en cuestión de ese pack de los packs de asediador pues el skin el skin no le veo mucho chiste claro no le veo mucho chiste al pendejo le puse doble por equipos le voy a poner este como se llama este personalización a ver y saben que si eres nuevo en el canal puedes este suscribirte y activar la campanita si te gusta mi contenido ya que no solo subo years también subo este fortnite y reitero nuevamente se vienen nuevas cosas en el canal así que estén atentos cada vez que suba un video donde está el de la violencia el pack de el pack digo este el skin de violencia donde está no encuentro es que no puedo creer que ningún personaje nos haya salido no mames creo que compramos este de 2000 si no me equivoco ya no me acuerdo creo que unos 8 no 8 o 7 no me acuerdo muy bien pero de los de 400 si compré unos 5 si no es que menos aquí está bien la verdad no le encontré mucho chiste a este skin no como que no le echaran muchas ganas al diseñarlo pero ya ven así es así es el así es de Corition que se le va a hacer bueno chicos creo que así hoy me despido y pues no sé cuando traiga el próximo gameplay ya que como vieron mi suerte pues no tuve ni uno de los dos personajes voy a estar aunque está subiendo de otro otro gameplay no sé ya se me ocurrirá algo no sé si de Gears 3 pues próximamente o otro de Fortnite comentenme que les gustaría ver en el próximo video y pues con gusto haría lo posible por complacerles y no me queda más que decirles que yo soy Vue Rockstar y nos vemos en live bye